Canela pura Canela pura Yo presumía, yo presumía Yo presumía, por tanto la bracita, vale, vale Yo presumía, por tanto la bolega, vale, vale que no quería, por tanto la bolega, vale, vale La vez y un día, la vez y un día La vez y un día, la vez y un día La vez y un día, la vez y un día La vez y un día, la vez y un día La vez y un día, la vez y un día La vez y un día, la vez y un día ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.